...el mentiroso en su camiseta, el jugador Puebla, detrás de Maradona, en toda la cancha. Allí la tiene Ponce, sigue Ponce, se viene Ruggeri, el que marca es Espinoza. Sigue Ruggeri, toca a Espinoza, y hay tiro de esquina desde la punta izquierda para el equipo argentino. Suben para buscar el área chilena, Brown y también Pasarela. Ahora, viene el centro, antes que José Luis Brown Cornés. Con las manos, Pascoli, viene buscando Diego, aquí está el emperador. Pascoli, posición adelantada del miguelito ruso, hay tiro indirecto para los chilenos. En el equipo argentino, Pasarela, es el hombre libre, Clausen y Ruggeri, como días anteriores, los marcadores de punta. Brown se va encima del número 9, Letelier, que también intenta juntarlo, como hicieron los paraguayos, noches pasadas, con el libro de Argentina, Pasarela. A infracción sobre Neira lo cometió Miguel Russo. Brown, como le decía Fernando Niembro, sobre Letelier. La infracción la cometió él, tiro libre para el equipo chileno. Allí la tiene Neira, Espinoza, que es el marcador lateral derecho, está marcando Ruggeri. Gareca, que no puede. Maradona, casi. Soto. Valenzuela. Lo buscaba, en principio, a Aravena. Allí está Aravena, el zurdo número 10 capitán esta noche de la selección chilena. Letelier. Acompaña a la izquierda Rubio. Neira. El despeje de Daniel Pasarela. Pascoli, Gareca. Se va Gareca, falta. La infracción fue de Mardones. Y la tiene burruchada. Lo busca Ponce. A las espaldas de Espinoza. Ponce acompaña a Ruggeri. Aquí está Oscar Ruggeri. Ponce. Aquí está Burruchaga. Luchaba Serrano, que es el marcador lateral izquierdo. Corte. Aravena. Espinoza. Estaba intentando Letelier. Y hay lateral para el equipo chileno. Tiene dos delanteros Chile. Uno, el apuntado, Letelier. El número 9, al que marca Brown. El otro, el número 7, Rubio. Se ha recostado sobre la izquierda. Y deja una gran franja para que Ruggeri pueda transportarse como delantero. No solo marcador. Tiene una gran franja delante para ir adelante y buscar como puntero. A la vena lo marca Gareca desde atrás. Lo va a enfrentar a Ponce. No puede Clausen. Ruggeri. Sigue Ruggeri. Pasarela. Se exige Daniel Pasarela sobre Letelier, que marcaba la salida. Burruchaga. Ponce. Acompaña Ruggeri. Sigue Ponce. Aquí está Oscar Ruggeri. Jorge Burruchaga. Paculi. Gareca. Gareca. Se venía Ruggeri. Ruggeri. Atención, busca el primero argentino. Ruggeri. Paculi. Vamos. Paculi. Llega. Burruchaga. El rebote. Posterior en Russo y saca Soto. Letelier. Rubio que dejaba Maradona. Clausen. Buscando el primer gol a la Argentina. Clausen. Allí está el zurdo Ponce. Paculi. Y rechaza a Espinosa, que había cerrado. Neira. Hay infracción. De Ponce, tiro libre para el seleccionado chileno. En la acción anterior, el equipo argentino no quiso enloquecerse. Llegó tocando, cuidando la pelota. Y tuvo una oportunidad malograda. Porque los chilenos se repliegan y dejan avanzar al equipo argentino que tiene, por supuesto, la iniciativa. Marcelo Araujo. La imagen del arquero Cornet. Ya llegará a su derechazo alto, fuerte y lejos. Se prepara Ruggeri. Perdió con Letelier. Pasarela. Ponce. Marcaba Neira. Mardonés. Aquí está Aravena. Cuidado que le pega fuerte. Aravena. Pumplido. Allí está, en la reiteración. Hay desacoples en el equipo argentino. Aravena le pega muy fuerte a la pelota. Esta vez no con violencia. Le picó antes a Pumplido que se arrojó bien sobre la izquierda. Decimos que hay desacoples en el equipo argentino porque Letelier encimando al libro del equipo nacional, llevándoselo a Brown, provoca desajustes en el fondo. Oscar Ruggeri. Jorge Burruchaga. Acompaña a Pasculli. Está pidiendo Clausen. Aquí está Néstor. Clausen. Serrano. Rubio. Acompaña a Aravena. Mardonés. Perdón, es Neira. Pasarela. Maradona. Burruchaga. Gareca. Se viene Ruggeri. Aquí está Oscar recibiendo. Acompaña a Pasculli. También Gareca. Lo propio hace Maradona. Ponce. Llegó Burruchaga. Burruchaga. Gareca. Ruso. Pide Diego. Diego. No hay posición adelantada. Ahí está. Le pica mal y hay saque de arco. Qué bueno el pase. Y observen cómo se lamenta. Qué bien puesta la pelota. Estaba habilitado el 10 de la Argentina. Le va a picar mal. Maradona la espera para llevársela con el pecho. Comparte el muslo. Derecho. Le pica mal y se va. Klausen. Klausen. Pasarela. Ponce. Tapaba Aravena. Brown. Ruso. Burruchaga. Maradona por la izquierda. Se viene otra vez Ruggeri. Maradona. Ponce. Ruso. Klausen. Ya subió por la derecha. Pasculli. Klausen. Por adentro Burruchaga. También Gareca. Ruso. Pasculli. Exige a Ponce. Pasarela. Ruggeri. Gareca junto a él por la izquierda. Ruso. Desde atrás marca Aravena. Hay infracción de Soto. Tiro libre para el equipo argentino. Canal 9 Libertad en Buenos Aires. Transmitiendo desde la cancha de River al seleccionado argentino frente al seleccionado chileno. Estamos llegando a los primeros 10 minutos del primer tiempo y esto sigue 0 a 0. Maradona Gareca. Llegaba Ruggeri. Cornés. Ahí está, sobre los 10 minutos, la pelota que pone Diego Maradona. Va a buscar Ricardo Gareca. Alcanza a tocarla el jugador de River Plate. No completa Ruggeri. Que, insistimos, se transforma en un delantero más al no tener marcador. Y a quien marcar. Espinosa. Soto. Bardones. Acompañaba Puebla. Llegaba Aravena. Quita Ponce. Y lleva Borruchaga. Pascule. Clausen. Diego. Cornés. Aquí estamos en la reiteración. El envío de Clausen. El cabezazo de Diego, forzado. La salida del guardaballa. Se le escapa cuando venía subiendo Pascule. Allí está Gareca. Gareca, Gareca, Gareca. Llega Pascule. Pascule. Justo en la marca cerrando Espinosa. Y hay nuevo tiro de esquina desde la izquierda. Para el equipo que aderige Carlos Bilardo. Otra nueva situación para el equipo argentino. Gareca. Un Pascule que busca a todos. A veces no de manera ortodoxa, pero obligando permanentemente el hombre de Argentina. Desde la izquierda, como siempre, Borruchaga. Borruchaga se levanta Pasarela. Cornés. Maradona. Ponce. Para la zurda. Ponce. Valenzuela. Otra vez Ponce. Soto. Pascule. Ruso. Otra vez Ruso. Maradona. Levanta la mano Ruggeri. Toca desde atrás. Rubio. Y hay tiro de esquina. Siempre para la Argentina, pero ahora desde la derecha. Nuevamente el libro y el estúper argentino en el área chilena. También está Ruggeri. Lo propio hace Gareca. Borruchaga esperando fuera del área. Ruso y Ponce. Maradona. Brown. Antes el arquero. Borruchaga. Y rechaza a Mardones. Clausen. El largo Rubio. Sigue Néstor. Marca Mardones. Ahora llega Serrano. Difracción de Ruso sobre Rubio. Tiro libre para Chile. Un nuevo concepto de Fernando Niembro. El equipo argentino es dominador. Ante un conjunto chileno que se ha replegado totalmente. Ya ni Letelier ni Rubio están arriba obligando a los defensores argentinos. Asegura la pelota el conjunto nacional. Le está faltando velocidad y sorpresa en la definición. Allí está Letelier. El que la marca es Ruggeri. Llega también Pasculi. Pasarela. Gareca. Tocaba Aravena. Brown. Aravena. Falta. De cualquier lado se ejecutó y la lleva Serrano. Rubio. Miguel Ruso. Maradona. Maradona. Lo persigue Serrano. Lo busca Pasculi. Cornex. Un hecho para apuntar es que llovió durante gran parte del día aquí sobre Buenos Aires. No fue una lluvia intensa. Pero el campo tiene que estar húmedo y quizá predispuesto para los remates de media distancia. Pasarela. Pasarela. Burruchaga. Rechazaba. Soto. Letelier acompaña a Aravena. Aquí está Aravena. Le pega el zurdo y ahí saque de arco para el equipo argentino Cuando se despega el equipo chileno muy de vez en cuando Hay una interesante posición, algo estática De Aravena, el número 10 y capitán del conjunto chileno A las espaldas de los volantes más defensivos del equipo argentino Que son Russo y Ponce Desde allí pudo controlar dos pelotas en función ofensiva para Chile Urruchaga Maradona Urruchaga, no puede con él, Aravena Russo, pide Ruggeri En la izquierda, en la derecha está Klausen, Néstor Klausen, Urruchaga Llegaba Ponce Neira Puebla, el marcador personal de Maradona Llega Letelier La falta fue de Daniel Passarella Allí está Aravena en la posición que les habíamos marcado En las espaldas de los volantes argentinos Siempre tomando por sorpresa a estos cuando atacan Sigue siendo interrumpido el jugador chileno Que no se mueve mucho, que es estático Pero que tiene un buen shot de media distancia Las últimas indicaciones Depuntido Para la ubicación de la barrera Aravena le hizo un gol de tiro libre al seleccionado argentino Cuando jugaron un partido amistoso en el Estadio Nacional de Santiago de Chile Ahí le pegó el rebote en la barrera Y hay tiro de esquina desde la punta derecha Para el equipo que dirige Pedro Morales No son golosos los árbitros Se conformó con una distancia de 5 metros Entre la pelota y la barrera Un déficit que no es solo de los árbitros argentinos Que se generaliza por el mundo Desde la derecha le va a pegar el número 8 Neira Subió Valenzuela esperando como último hombre Allí está Letellier Otra vez Neira Neira Pasarela Serrano Y no sé cómo Ruzo todavía está en pie Muy fuerte el golpe sobre Ruzo Tras el envío del número 4 Serrano Lo van a observar ustedes Pasarela El remate violentísimo que da en el cuerpo de Ruzo Cornés Pasarela junto a Letellier Llega Ruzeri Ponce Ruso Ponce Burruchaga Gareca Ponce Rechazaba Valenzuela Corre Klausen Corre Klausen Para que venga Diego Vení Diego Los gritos de Ruzo Acercate Diego Diego Brown Diego Burruchaga 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 Lo perseguía Letellier Ruzeri Tapaba Neira Burruchaga Espinosa Ruzeri Sigue Ruzeri Allí Allí en esa zona En la que hay que definir Es donde falla Donde fracasa por ahora El equipo argentino Ni Pasculi Siempre Muy ambicioso Ni Gareca Hoy tratando muy bien la pelota Ni Diego Maradona Que a veces va al ataque Y se convierte en delantero Han podido concretar En 18 minutos Del primer tiempo La Argentina Cero Chico Pasculi Sigue Pasculi No puede con él Mardones Ponce Pasculi Hay tiro libre Para el seleccionado visitante Y hasta aquí Del seleccionado argentino Nada más que un trabajo correcto Intentando ser ordenado Adueñándose de las marcas En el fondo Y en la mitad de la cancha Tras los desaciertos Del comienzo Pero sin punch Sin golpe final El equipo de Vilar Miguel Ruso Con él estaba Serrano El marcador Lateral izquierdo Es con las manos Pero para Chile Primer palo Carlos Maciel Rubio Tiro libre Acomoda Otro zurdo Neira Aravena Marcaba Brown Mardones Espinosa Casi Pasculi Marca Burruchaga Mardones Espinosa Lleva el marcador de punta Espinosa Llega Letelier Por adentro Clausen Rubio Llega Serrano Lo marca Careca Este es un esfuerzo Para apuntar De los delanteros argentinos El colaborar Con la defensa El darse cuenta Que se puede estar En el arco contrario Pero también Se puede ocupar Sectores defensivos Cuando el equipo argentino Es atacado Aravena El dispositivo chileno Y el afán Del equipo argentino De asegurar la pelota De darle un tratamiento seguro A la misma Hace el desarrollo De este partido Sumamente lento Ponce Valenzuela Mardones Espinosa Casi Pasculi Serrano Está por recibir Acompaña Rubio De izquierda Aravena por adentro Lo persigue Gareca Lo enfrenta Pasarela Gareca Burruchaga Ruggeri Pasculi Burruchaga Maradona Está a la izquierda Pasculi Maradona Como siempre Lo marca Puebla Pasculi Maradona Allí está Diego La marca El segundo del penal También está llegando Pasculi Ruggeri Vela En el área Mardones Ponce Saque lateral En el ingreso Espinosa Ruggeri Gareca Pasculi Llegaba Gareca Sierra Serrano La imagen De Pasculi De Ricardo Gareca En el área Chilena Las indicaciones De Serrano En el ingreso Oscar Ruggeri Marcaba Soto Ruso Cornés Ruso No puede Ponce Si Maradona Ponce Maradona Falta de Puebla Ponce Burruchaga Ruggeri Pasarela Vasculi Acompaña Clausen Rubio Y fracción Sobre Neira Mardones Aravena Que fue transferido Al Valladolid De España Neri Pumplido El anticipo Había sido De Soto Serrano Y el rebote En Pasculi Aparecen quizá Más pinchantes Y con más riesgo Las pingadas Del equipo chileno Pero hay que tener en cuenta Que el campo Que encuentran los chilenos Para atacar Es mucho más amplio Que el que enfrentan Los argentinos Cada vez que se Disponen a enfrentar A Cornés Hay muchos chilenos Defendiendo Hay pocos Argentinos En la misma carrera Puebla Jugando con Cornés El protagonista Y el que tiene que forzar El partido Es el conjunto nacional De un trabajo Nada más que aceptable Hasta aquí Con muchas fallas En el ataque Fundamentalmente Letelier Que perdía La infracción Que le cometen A Mardones Y tiro libre Para el equipo chileno Tiro libre Para la zurda Del capitán Y número 10 Jorge Aravena En el primer palo El izquierdo Las indicaciones Y la ubicación De la barrera Los gritos De Nery Pumplido Se interpone Entre la barrera Y la pelota Miguel Ruso La acomoda Jorge Más atrás Las indicaciones De Carlos Maciel Para la barrera Argentina Allí va Aravena Barrera Todas le pegan A Ruso Soto Buscaba Letelier Pasarela El centro Había sido De Neira Brown Pasarela Rubio Pumplido Allí está El número 7 Había pocas camisetas rojas En esta ocasión Y muchos argentinos José Daniel Ponce Pasuli Tiene Klausen En la derecha Aquí está Néstor Klausen Por adentro Gareca Llegó Burruchaga Sigue Burruchaga Ponce Pasuli Ahí tiro Lequina Desde la izquierda Para el equipo argentino Y esta es buena Esta gustó Porque se aseguró la pelota Bien Burruchaga Se reencontró con ella Ponce Bueno el toque Pasuli Le pega de primera La pelota da en un chileno Desde la izquierda Con la pierna derecha Jorge Burruchaga Burruchaga Aravena Corre Ruso De Largo Puebla Puebla Gareca Ponce Pasuli Maradona Ponce Ponce Rubio Lo persigue Klausen Acompaña Le Pelier La infracción De Ruso Tiro libre Para el equipo chileno Hay tendencia En el equipo argentino A centralizar el juego Y fallan Hombres que Normalmente Saben mucho Guardar la pelota Como el caso De José Daniel De José Daniel Gareca Gareca Burruchaga Se proyecta Ruggeri En la izquierda Acompaña Maradona En ese sector Ruggeri Llega Ogareca También Pascoli Otra vez Con pelota detenida Para el equipo argentino Ahora Un zurdo Ponce El arquero Burruchaga El tiro de esquina De Ponce Abierto Buscando casi El punto del penal El arquero El puñetazo Con la mano derecha Burruchaga Como viene Un arquero Que se arroja Es una de las pocas veces Que el equipo argentino Ha intentado rematar De media distancia Klausen Pascoli Hay infracción Sobre Burruchaga Burruchaga Que ya recibió De Klausen Maradona Puebla Que no puede Burruchaga Maradona Bascoli Maradona Sigue Maradona Falta de Serrano Ese hombre Que saca de ido Es el que le cambia El ritmo Al equipo argentino Diego Maradona Ha participado poco En el primer tiempo Viene cansado Un largo viaje Y hay una marca Permanente La del número 11 Puebla Pero es Quien le cambia la cara Al equipo argentino En los últimos 30 metros Cuando toma la pelota En la ejecución Burruchaga Todo el equipo chileno En posición defensiva Espera Pasarela Como último hombre Garica Que no alcanzaba Valenzuela Fue la pelota Alitelier Al lateral Que hará Néstor Clausen Daniel Pasarela Daniel Pasarela Vamos a ingresar En los últimos 15 minutos Del primer tiempo El partido sigue Por ahora Cero a cero Urruchaga Maradona Llego Ruggeri Sigue Diego Lo busca Agareca Agareca Antes Cornés El pelotazo Para Aletelier El que hacía el relevo Miguel Ruso En el ingreso Neira Aravena Marcaba Ruggeri Ponce desde atrás La pelota Es para Pumpido La salida Con Néstor Clausen Serrano Burruchaga Basculi Junto A él estaba Soto Ponce Clausen Burruchaga Gareca Sigue Ricardo Marcaba Neira No pudo Puebla Sigue Gareca 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 El rebote En Espinosa Aplausos para Ricardo Gareca Y tiro de espina Desde la izquierda Para que le pegue Jorge Burruchaga El aplauso El aplauso lo que premia Es la tenacidad De Ricardo Gareca Burruchaga Soto Burruchaga Ruso Burruchaga Marcaba Neira Maradona Con él Como siempre Puebla Maradona Valenzuela Maradona Maradona Ponce Letelier En un momento Enrique Moltoni Nos dirá Quienes son los suplentes En el equipo Que dirige Bilardo Ahí va Ruggeri Ponce Ruggeri Sigue Ruggeri Marca Letelier Ruggeri Con la mano Diego Sigue Enrique Moltoni Islas Arquero Suplente Trocero Garré Giusti Márcico Dertizia Troviani Panemera Caminos Cornés Ruso Puebla Ponce Ruggeri Ruso Ruggeri Ponce Aquí está Pasculli Buscando primero Pedro para la zurda Sigue Pasculli Cornés Y no podía acomodarse El goleador argentino Buena la pelota Puesta por Ponce La diagonal de Pasculli La detiene con la derecha Le va a pegar de zurda Le quedó Muy sobrio Un costado Después cuando remató La tomó mal Un remate débil A las manos del guardabaya Que no se esforzó Pasarela Clausen Burruchaga Ruso Pide Ponce También Ruggeri Aquí está Oscar Levanta la mano Gareca También Pasculli Se viene Daniel Pasarela Pasarela Burruchaga Pasarela Burruchaga Pasculli Clausen Clausen Ponce Maradona Valenzuela Serrano Rubio Que no alcanza Clausen Ruso Soto Clausen Burruchaga La busca Gareca Marcaba Espinoza Y ahí tiene Cornel Y nada pasaba Allí Va Gareca No llega Se esfuerza Con el jugador Chileno Cae Gareca Sin que lo toquen Y la pelota Es del guardabaya Insistimos El equipo Arriba Mucho por el medio No abre Sobre los costados Ruggeri Y Clausen No van Sobre los espacios Que quedan muy libres Sobre los costados Pasarela Burruchaga Ruso Había rechazado Neira La lleva Rubio Puebla Marca Ruso Sigue Puebla Brown Neira No dominaba Mardones Ponce Maradona Pico Gareca También Baculi Valenzuela Mardones Hay posición Adelantada De Aravena Tiro indirecto Para el equipo Argentino Aquí está La salida De Mardones Buscando La posición De Aravena Estaba En posición Adelantada Cuando salía El pase De su compañero Chileno Faltan nueve minutos Para que termine El primer tiempo El partido Sigue Cero a cero Letelier Sigue Letelier Por adentro Aravena Marca Brown Letelier Y saque Y saque de arco Marcelo Simo Toni Bilardo Recibe Pedía A Pasarela La situación En el campo Se van rotando Permanentemente Garica Ruggeri Garica Sigue Garica Borruchaga 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 Maradona Borruchaga Borruchaga Argentino En 37 Diego Armando Maradona Argentina 1 Chile 0 Garica Garica El centro Atrás Borruchaga Borruchaga Un buen enganche Un buen dribbling El toque Diego Que le pega de zurda El remate Rasante Y el partido Que se pone 1 a 0 Para la Argentina El festejo De Diego Ahí está El toque De Garica La apertura Para Ruggeri Por momentos Un delantero Para la Argentina Otra vez Para Ricardo Garica Les habíamos dicho Había que aplaudir La tenacidad De Ricardo Garica A las espaldas De Maradona Llega Borruchaga Viene el dribbling Uno Dos veces El segundo Tanto forzado Maradona Que le pega Como viene De zurda Y define Para la Argentina Para que esté ganando 1 a 0 El ingreso Estaba El serrano Luchaba Y perdía Neira Falta Maradona Pasarela Ruso Pasarela Borruchaga Brown Y de Ponce También Ruggeri Pasarela Maradona Gareca Rubio Falta De Ruso Hay movimientos Que a veces Ustedes observan De toques hacia atrás Entre Brown Y Pasarela Que dan la sensación De adormecer El espectáculo Pero lo que intenta La Argentina Es con ese toque De los dos marcadores centrales Es que Chile sale Ponce Pico Gareca Estaba Y en la entrada De tiro Indirecto A Chile Este es Abel Nieco Serrano Rubio La falta La falta ahora Y nuevamente Y nuevamente Reacomoda Reacomoda Se prepara Y se levantó la cabeza Burruchaga El final de este primer tiempo De este primer tiempo Marcelo Arauco Burruchaga Pascoli La busca Agareca Y la pelota Es del Cornés Valenzuela Valenzuela Aravena Aravena Russo Cubriendo Marcando En la mitad De la cancha Russo En su nivel Es lo que le pide Bilardo Equilibrar el sector Y lo ha hecho Con marca Diego Epa Ponce Puebla Maradona Es realmente Muy bueno Lo de Maradona En el final Uno debe medir Muchas cosas Especialmente Que se fue El viernes A las 6 de la tarde Ese grito Elogiando Su tarea Coriándolo Todo el estadio Es el premio A un hombre Que viajó Durante 60 horas De las cuales 30 se las pasó Arriba de un avión Recorrió más de 35.000 kilómetros Para estar otra vez Jugando por la Argentina Es marcado Hombre a hombre Por Puebla A pesar de todo eso Sigue siendo Figura del equipo argentino Ricardo Gareca Para Diego La pared con Gareca Klausel Seguida Soto Russo Maradona Sigue Diego 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 López Se perdió Por Luchara Ahí está Diego Todo su talento Toda la capacidad Del mejor jugador Del mundo Por Luchara Que la quiera segurar Con la cara interna Le da Se tomaba la cabeza La pelota se fue por arriba Del travesado Ha terminado El primer tiempo La Argentina Con gol del emperador Diego Maradona Le gana a Chilo Por 1 a 0 Alguna consideración Con este primer tiempo En la voz de Fernando Miembros Los jugos De Diego Armando Maradona Levantaron el partido En el final Él Con su ritmo Electrizante Le cambió la cara Al equipo argentino En los últimos 30 metros Que hizo un trabajo correcto Aceptable Al que le faltaba El derroche De capacidad De Diego Maradona Un hombre Que está trabajando Muy forzado Por todo lo que le hemos contado Convirtió el canto Para la Argentina Los dos equipos Sí señor En el equipo chileno Ingresó el 15 Lepe Salió el 6 Mardones Mientras que En Argentina Ingresó el 15 Justi Por el 7 Ponce Marcelo Arauco Aquí se está Proyectando Oscar Ruggeri Burruchaga Ricardo Gareca Burruchaga Justi Burruchaga Pasculi Pasculi Serrano Está tomando Clausen la salida Pasculi Gareca Allí está Lepe El reemplazante De Mardones Pasculi Pierde con Serrano En el comienzo Imperfecciones En Pasculi En tres posibilidades De asegurar La pelota Con pases Entregó un Contrario Omar En el ingreso Para el equipo Que dirige Pedro Morales El marcador Lateral Izquierdo Número 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 Serrano Justi Se ha ubicado En la posición De volante Izquierdo Retrasado Russo Se mantiene Sobre la derecha Y Justi Se desplaza Por ese sector Y observamos Que Ruggeri Se ha ido Encima Del número 15 Lepe En la mitad De la cancha Obsérvenlo Sobre la derecha Aravena Maradona Soto Espinosa Tapa Ruggeri Maradona De Copasculi Acompaña a Gareca Sigue Maradona Está llegando Miguel Russo Ahí Infracción Eso es lo que está Indicando Carlos Maciel Tiro libre Para el equipo Argentino Ya sube Ya llega Al área Chilena Daniel Pasarela Le va a pegar Burruchaga Se acerca Maradona Burruchaga Se levantaba Brown Pasarela No podía Ruggeri Gareca Torniz Allí está El envío Buscando la cabeza De los dos marcadores Centrales argentinos Pasarela Ruggeri Que la toca Gareca Girando Sin fuerza Otra posibilidad Para el conjunto Nacional Hay tiro libre Para el equipo Chileno Tocaba Puebla Para el número 7 Rubio Aravena Acompaña Letelier Neira Espinosa Marcador Marcador lateral Derecho De la selección Chilena El que marca Es Ruggeri El que gana Es Ruggeri Chusti Chusti Burruchaga Sigue Burruchaga Había tocado Soto Neira Lepe De largo ruso Aravena Sigue Aravena No puede Pasarela Hay posición Adelantada De Rubio Mientras algunos Hacían señas Que estaba Habilitando Ricardo Yusti Pasarela Burruchaga Ahí está Gareca Yusti Pasculi Yusti Digo Klausen Gareca Pide Pasculi Por adentro Para Ricardo Buscando un segundo Para la derecha Gareca Palo Espinosa Qué pena Qué pena Qué posibilidad Para el equipo Argentino Qué búsqueda La de Ricardo Gareca Allí está Gareca Que toca Que va a buscar Le toca La pelota Burruchaga Muy bien Gareca Que la deja Picar Le mete El derechazo Y allí En el travesaño Se clava la pelota Maradona Marcaba Era Valenzuela Ruso Bajo Rubio Y un señor En la platea Hace la vuelta Nos mira Y nos dice Qué mala suerte Que tiene Ricardo Gareca Pasarela Ruso Hay otro Que nos jodía Y también nos dice Qué mala puntería Maradona Gareca Maradona Vamos Diego 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 El arquero Llegaba Miraba Pasculi Junto El soto Que toca Para Cornel Excelente Excelente lo de Diego Otra vez Muy buena La devolución De Ricardo Gareca Que a esta altura Se va convirtiendo En uno de los pilares Del equipo argentino Por ganas Por entusiasmo Porque es uno De los que más busca Porque ha tenido posibilidades Y porque ha combinado También muy bien arriba Creando situaciones O En este caso Cediéndosela La pelota A Diego Maradona Para que remate De la forma que remató Obligando una vez más Al equipo chileno Aravena Sigue Aravena Cuando estamos arribando A los seis minutos Iniciales Del segundo tiempo La Argentina Con gol de Maradona Le gana a Chile Por 1 a 0 Si nuestro Director El señor Ramón Bousada Lo busca a Maradona Seguramente Al lado Lo va a encontrar Al número 11 Puebla Es su marcador Incansable A pesar de que el partido Está 1 a 0 Allí están ¿Lo observan? Esa sombra Que tiene Maradona Es el número 11 Puebla Ruso Viene Klausen Burruchaga Buscando el segundo gol El equipo argentino Gareca Busca a Diego Toca a Puebla Cornés Neira La infracción Fue de Ricardo Yusti Reemplazante En este segundo tiempo De José Daniel Ponce Y me gustaría Enrique Moltoni Que reitere Los apellidos De los jugadores Que están Junto a Carlos Bilardo En el banco argentino Ahora llevaba Neira Puebla Letería Acompaña Por adentro También llegó Aravena Klausen Burruchaga Gareca Gareca por la derecha Por adentro Pasculli Acompaña Maradona Llegó Pasarela Burruchaga Pasarela Burruchaga Yusti Vasculi La pared La pared con Yusti El que toca El que cruza Es Valenzuela Y la pelota Es para la Argentina Acomoda Y le va a pegar Burruchaga Como último hombre Está llegando José Luis Brown Acompaña también Pasarela Daniel Antes Que Ricardo Gareca El cornés Allí está La pelota Muy pasada La llegada De Pasarela Y antes Que Ricardo Gareca El Se iba Muy bien Russo Y lo toca Valenzuela Hay tiro Libre Para el equipo Argentino Y Diego Armando Maradona Buscará Su segundo gol Ahí está Russo Lo empujaban Y lo cruzaban Doble falta Sobre El jugador Argentino Todo el equipo Chileno En posición Defensiva Indicaciones De Cornés De Cornés El arquero Para la ubicación De la barrera Burruchaga Ubicado A la izquierda De Diego Maradona Ahí va Maradona Maradona Paolo Pedimentos Para Maradona Así Esa barrera Esté ubicada A 4 o 5 metros Él puede sacar el remate Sin tomar carrera Haciéndola pasar Apenas por encima De la cabeza De los jugadores chilenos Estrellando ese remate En el poste Es una muy buena actuación De Maradona La comenzó a crear En el final Del segundo tiempo La mantiene En Este En esta segunda etapa Chusti Ruggeri Gareca Acompaña por la izquierda Aquí está Burruchaga Subió Clausen Por la derecha El que llega También es Pasarela Burruchaga Pasarela No puede serrano Sigue Pasarela Rechaza Valenzuela Y la pelota La tiene Nery Pompido Los silbidos De fondo Son para el señor Carlos Maciel Árbitro del partido Que se había equivocado Porque le habían cometido Infracción A Daniel Pasarela En el lateral Para el equipo chileno Neira Ya hemos pasado Los diez minutos De este segundo tiempo Hay falta de justi Tiro libre Para el equipo chileno En cierta oportunidad En el campeonato De primera vez Donaire Jugando por español Le hizo un gol a Nanuz Desde esta posición Donde le pega a la vena Pompido Allí está el remate Del zurdo Y Pompido Que no quiere problemas La manda por arriba Del travesaño Naira Rechazo de Gareca La media vuelta De Rubio Está buscando Aravena En posición adelantada Tiro indirecto Para el equipo A Argentino A Argentino Marcelo Arauco Sí, Enrique Moltoni Se recuerdo El banco de relevos Que tiene el señor Carlos Salvador Vilargo Islas Arquero suplente Trocero Garré Marsico Dertizia Troviani Panemera Caminos Pasarela Justi Burruchaga Marcaba Aravena Ahí viene Klausen Se le terminó La cancha La salida Es con Soto Maradona Allí se viene Diego Acompaña a Pascual Y sigue Diego Valenzuela Ruzo Klausen Se viene Pasarela Klausen Maradona Lo marca Puebla Sigue Diego Buscando el segundo gol El equipo Argentino No puede Justi Bajo Gareca Ruggeri Con Letelier Se recupera Ruggeri Al penal Favorable Al equipo Chileno Falta De Ruggeri Sobre Letelier Observen Ruggeri Acomoda El cuerpo Letelier Que va a buscar La pelota A las espaldas De Ruggeri Y cae El árbitro Que no duda Y marca penal Ahí está Observen Ruggeri Ruggeri Quiere Acomodar El cuerpo Con su brazo Va tomando A Letelier Lo voltea Y es claro penal Haciendo flexiones En el área chica Nere Pumpido Le va a pegar Aravena Indicaciones Demaciel A Pumpido Aravena Y esto sigue Uno Sigo Para la Argentina Aravena Buscando La izquierda De Pumpido En un remate Rasante Un arquero Que se arroja Sobre ese lugar Allí va Va muy cerca Un hombre Que quiso asegurar Con potencia Ese remate Y se le fue Apenas desviado Maradona Gareca El que marca el soto El que comete La infracción Es el stopper chileno Burruchaga Clausel Había picado Paculli Burruchaga Paculli Medió el árbitro Valenzuela Maradona La infracción Sobre Clausel Tiro libre Para la Argentina Hay tarjeta amarilla Para el jugador chileno Marcada por Carlos Maciel El árbitro paraguayo Rugger y Brown Buscando el área chilena Y va a pegar Jorge Burruchaga Gareca Maradona Paculli También aguardando el centro Clausel Burruchaga Burruchaga Ruggeri Cornés No pudo Russo Ahí está Le tocaron cortito Para Burruchaga Que buscó La llegada de Ruggeri Bajaba la pelota Había posición adelantada De Ricardo Gareca Neira que lo busca Letelier Letelier Este es el ataque chileno Neira el número 8 El pase en profundidad La llegada de Letelier Pasarela que habilitaba En 16 minutos En 16 minutos En 16 minutos En el segundo tiempo Canal 9 Libertad Desde la cancha de River Transmitiendo La Argentina 1 Chile 0 En el ingreso Ruggeri Maradona Puebla Como siempre Con él El cállese El enojado El árbitro paraguayo Con el chileno Que intentaba protestar Por la sanción Del juez Después de su falta Ante Diego Maradona Maradona Borruchaga A ver Diego Vamos Diego Diego Cornes Corner Ahí está Maradona Araujo que le pide Que invente Sigue Maradona El toque del número 11 Puebla El arquero Y se va con la pelota Fuera de la cancha El tiro de esquina Para el argentino Desde la izquierda Llegará el zurdazo De Maradona Maradona Pasarela Que no puede Y Justi Alcanzó el Letelier El arco Chileno Es para ahí El argentino Para el otro lado Maradona El rebote En Espinosa Otra vez Maradona Él sí sabe Dónde está el arco Chileno En el camino Su guardián El remate Maradona se ha estacionado Sobre la izquierda Ahora Del ataque argentino Y sigue siendo De lo más importante Del conjunto de Bilardo Brown Justi Pasarela Ruggeri Gareca Brown Ruggeri Espinosa Ruggeri Falta de Puebla Tiro indirecto Para el equipo Argentino Brown Espera como Último Hombre Recordamos Es tiro Indirecto Urruchaga Por arriba Maradona Urruchaga Puebla Antes Que ahora Ven a Pasarela Seguro cruzando El libro Del equipo Argentino Los chilenos Encuentran Insistimos Una cancha Muy grande En el contraataque Porque La Argentina Cuando ataca Va con todos Quedan Russo Haciendo el relevo Y Pasarela Como último hombre Porque Brown Ruggeri Al igual que Clausen Buscan en materia Ofensiva Para el equipo De Bilardo Había infracción Sobre Serrano Y tiro libre Para el equipo Chileno Cuando estamos Llegando A los Veinte Del segundo tiempo Aravena Russo Brown Pica Ricardo Gareca Valenzuela Cornés Soto Y fracción Yteyuti Sobre Puebla Neira Serrano Lepe Está acompañando Por adentro Antes Clausen Borruchaga Justi Pierna levantada Tiro indirecto Para los chilenos Otra vez Escuchamos A Fernando Niembro Juega mejor El equipo argentino Que el conjunto chileno Crea más situaciones El conjunto de Carlos Salvador Bilardo Pero la falencia Que más se le nota Es La La falta de velocidad Engarza bien Quiere asegurar La pelota Pero Salvo Maradona Con toques Electrizantes Y muy rápidos El resto Muestra lentitud Para atacar No hay sorpresa Y se acomoda El equipo chileno En el fondo Marcelo Araujo Pasarela Burruchaga Pasarela Justi La perdía Justi Con Rubio Rubio Clausen Rubio que se quiere Quedar con el pantalón De Néstor Clausen Me gustó Un calón Burruchaga 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 Para el segundo Para el segundo Gol 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 ¡Argentino! Lo hizo Jorge Burruchaga a los 22 Argentina Le gana Chile por 2 a 0 Burruchaga que se lleva la pelota Lo que le estábamos pidiendo al equipo argentino Velocidad Cuando toman la pelota los volantes Cuando quedan en posición ofensiva Ahí está Burruchaga tras el toque de Yusti Pelea, lucha la pelota Se va Levantó ya la cabeza Y cuando el arquero viene achicando Define muy bien El jugador de Independiente Gana bien la Argentina 2 a 0 y merecidamente Valenzuela tapaba a Gareca Serrano Acompaña a Puebla sobre la izquierda Tocaba a Rubio Yusti Pompido Este seleccionado chileno Podrá jugar el repechaje Con quien se clasifique segundo En el grupo que integra en la Argentina Venezuela, Colombia y Perú Yusti Yusti Otra vez Ricardo Yusti recibiendo Ahora Teneri Pompido Burruchaga Burruchaga Pasarela Y los jugadores chilenos Que no salen Que no van a buscar la pelota Y eso es lo que busca el equipo argentino La tiene en el fondo Y si hicimos como en el primer tiempo Busca adormecerla Para que los chilenos salgan A pesar de El 0-2 En contra Mantienen una actitud cautelosa Y de expectativa Enrique Moltoni Te escuchamos a vos Si Marcelo Araujo Ingresa en estos momentos En la selección chilena El 17 Hurtado Se retira de la cancha El 9 Letelier Yusti Yusti Maradona y el pelotazo Para Gareca Era Para Ricardo Gareca Neira Había recibido de Espinosa Rubio Marcaba Rugger Y llegaba también Burruchaga Neira Puebla Allí está el marcador de Maradona Serrano Está pidiendo Lepe Aquí Lepe Neira Rubio Tocar la pelota Oscar Ruggeri Sube Soto y Valenzuela Al área argentina Rubio Rubio Allí el que corre Es Valenzuela Serrano que se había quedado Como último hombre Puebla Y la falta de Ricardo Yusti Últimos 20 minutos De este partido La argentina 2 Chile 0 Hurtado Hurtado Sigue reemplazante Del Eterie No pudo Burruchaga Aravena La infracción La infracción Miguel Ruso Ruso es el hombre que ha Que más ha marcado en el equipo Nacional Sabemos que no es característica De Ponce Ni de Yusti Que son volantes que lo han Acompañado Retrasados Delante de los otros dos Más ofensivos Maradona Y Burruchaga Ruso Ha jugado Bien En su función De cubrir De molestar De marcar A veces Con algún exceso Como este Le va a pegar el futuro jugador Del Valladolid de España Jorge Aravena Aravena Un pido Corre Pasculi El que marca es Espinosa El que se la llevaba Cruzando sobre su derecha Era Valenzuela Pero con infracción Yusti Pide Burruchaga Se proyecta Clausen Serrano Pasarela Brown Daniel Pasarela Gareca El pelotazo De Heredia Que es palomita De Pumpido Ruso Gareca Ahí está Pumpido Al mejor estilo De un back central Con mucha inteligencia El número uno No era Gatti Era Pumpido Aravena Viene buscando Hurtado Hurtado Espinosa Rubio Se viene Espinosa Ahora por adentro Lo empuja A Ruggeri Se viene otra vez El libro Y el estoper chileno Valenzuela y Soto A esperar el centro Como últimos hombres En el área Argentina Acomodó la pelota Neira Neira Ricardo Gareca Diego Maradona Neira Valenzuela Serrano Marca Klausen Ganó Néstor La tiene Serrano Miguel que cubre Pasarela Otra vez Miguel Ruso Se deja Anticipar Pasquoli Klausen La tienen Con el pantalón De Néstor Me gusta Me digo que le gusta Pasquoli Buscando la justa Vamos a ingresar En los últimos 15 minutos Pero antes Maradona Tiene que hacer El tercero Maradona Cornés Aquí la reiteración Maradona De derecha Costará caro el pantalón De Klausen Porque después del partido Lo podrían pegar Nosotros Ruggieri Pasarela Garica Lepe Jugaba con Valenzuela Heredia Perdón Hurtado Aravena Ruso Gareca La falta De Su marcador Soto Ahí está Gareca El culen Al número 5 Soto El toque El jugador chileno Este es el momento Más ambicioso Del conjunto chileno Por lo menos Pone más hombres En el campo argentino Y tiene más posibilidades Ahora de encontrar Espacio El conjunto de Vilar Aravena Serrano Hurtado Neira Espinosa Acompaña Puebla Puebla Aravena Pumpido ¿No se la llevó con la mano? Aravena Ahí tenemos la reiteración Para observarlo Puebla Allí va No 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 es con la mano La baja con el pecho El jugador chileno Maradona Burruchaga Sigue Burruchaga Vas Puli Justi Con su compañero Clausen Llega Pasarela Como último hombre Ahí se levanta Daniel Perdía Y se viene Rubio Acompaña Espinoza Marca Ruggeri Espinoza Falta de Ricardo Justi Es lo que indica Carlos Maciel La subida de Pasarela El desenganche Del Líbero Del conjunto nacional Obliga Al equipo argentino A veces a reiterarse En el pelotazo No asegura la pelota Como en el primer tiempo Y como en lapsos del segundo Con ese juego Con ese juego No se molesta Al fondo chileno Sigue intactas Las ganas de Aravena De hacer un gol De tiro libre Aravena Y el que no lo deja Es Pumpido Otra vez Aravena Buscando Con un remate Con Vado Pumpido En una muy buena noche Aravena Se le terminó la cancha Ahí está Ahí está la reiteración Desde otro ángulo La barrera abierta Entre Maradona Y Ricardo Gareca Para que observe El arquero El remate Buscando el ángulo Izquierdo de Pumpido Insistimos En la buena tarea Del guardabaya De River Plate Gareca Gareca Puebla Espinosa Neira Hurtado Serrano Se acerca para la marca Clausen Hurtado Ruggeri Giusti Maradona Con él ¿Quién va a estar? Puebla Sigue Diego Llegó Pasculli A cero A cero Pasculli ¡Palo! Ruggeri Ahí observamos La reiteración Diego Lo ve a Pasculli No hay nada que hacer Los palos No quieren Clausen Burruchaga Burrú Espinosa Rubio Aravena No pudo Giusti Puebla Hurtado Puebla Justi Pasculli No alcanzó Maradona Tampoco Valenzuela Serrano Pasarela Que le gana A Aravena Clausen Que gana Con Puebla La infracción De Lepe Debemos recordar En el segundo tiempo Remates en los palos De Pasculli De Maradona Y de Ricardo Gareca Canal 9 Televisará El próximo 26 Desde Venezuela El primer partido Por la eliminatoria Entre Venezuela Y la Argentina Por supuesto Que estará En cada uno De los encuentros Que lleven Al seleccionado Que dirige Carlos Bilardo A México 86 Clausen Ruso Gareca Diego Diego Corre Pasculli Pedro Pedro fue el último En tocar la pelota Esas son las maniobras Que no le han Redituado Al equipo argentino Terminar Con un centro En busca De algunos que llegan Por izquierda O por derecha Los mejores momentos Es cuando aplicó velocidad Y jugó la pelota A ras de piso Espinosa Ocho minutos Restan para que termine Este encuentro Hurtado Espinosa Levanta la mano Pidiendo Aravena Aravena Hurtado Puebla El que marque es Clausen Los aplausos La ovación Para Míster Clausen Premia la tarea De El muy buen Marcador de Independiente Que observen Como sale jugando Después de haber Cubierto muy bien Esa pelota Lo obliga a Puebla A cometer la infracción Ha sido muy correcto El trabajo En todos los partidos De Clausen Estos de preparación Para las eliminatorias Al igual que La actuación de Ruggeri En una función Desacostumbrada Para el público Junta sobre este costado En muchos momentos Ante falta De hombre para marcar En el segundo tiempo Se le quedó mucho más El número 7 Rubio En muchos momentos Insistimos Siendo Siendo Un delantero más Del equipo argentino Neira Serrano Sigue Serrano Puebla Serrano Se prepara Aravena Y hay tiros de esquina Desde la derecha Para Chile Con la pierna derecha Le entra Rubio Pasarela Rubio Pasarela Rubio Neira Serrano Neira Cortado Hay posición Adelantada Me gustaría destacar El trabajo De Daniel Pasarela En el fondo Cuando los envíos Son aéreos Mantiene la misma seguridad Que cuando jugaba En la Argentina Los únicos inconvenientes Los únicos inconvenientes Que se han planteado Entre Pasarela y Brown Desacople Son cuando Quien juega como centro delantero El hombre más adelantado Los encima Provocando desequilibrio Y los tres encuentros Entre los dos centrales Del equipo de la gente Serrano Hurtado Serrano Russo Justi Glausen Gareca Brown Se viene Ruggeri En la izquierda Pasarela Pasculi Burruchaga Maradona Maradona Torne Otra más Iván Primero Con la mano Que tiene La tetita izquierda Paró la pelota Después El remate De Zurda Obligando A este aliento Permanente Al mejor jugador Del mundo Maradona Pasarela Aquí está Diego Maradona Justi Pasarela La busca Gareca No por ahí Daniel Falta Teburruchaga Para el equipo Chileno En los últimos Tres minutos Treinta segundos Del partido Espinosa Rubio Rubio Espinosa Ruggeri Tiro de esquina Desde la derecha Y sube nuevamente Valenzuela Y Soto Un saludo Tres Tres Tres